Música Estamos arrancando la semana con un gran interrogante ¿Cómo viviremos a partir del lunes que viene? A partir de, si estos serán los últimos días del aislamiento social preventivo esta no cuarentena que estamos viviendo en la República Argentina Indudablemente eso lo vamos a estar conociendo conforme avancen los días y vayamos teniendo más detalles, muy pero muy importantes Primero, cómo estamos con los números diarios que se van reflejando de casos positivos por otro lado la cantidad de personas que fallecen diariamente también con COVID-19 y por otro lado la ocupación que vamos a tener en las distintas terapias intensivas que en algunos sectores ya están en el orden del 70% de ocupación de camas COVID y no COVID Estos serán seguramente los parámetros que va a tener el Gobierno Nacional además de sumarle la situación de testeos ¿Qué pasa con la cantidad de testeos y qué tipo de testeos se están haciendo en los distintos lugares? Allí hay una gran polémica porque por ejemplo hay cuestionamientos que se hacen con respecto a los costos que tienen cada uno de estos kits que van desde los 5 dólares hasta los 20 y por supuesto esto hace que la situación económica no permita comprar aquellos equipos que son de mayor precisión Para que tengamos una idea por ejemplo en la provincia de Córdoba sabemos que en este momento no se hacen mal los testeos en el polo sanitario sino que se están realizando en el edificio de la nueva terminal de ómnibus y esto apuntando de acuerdo a la información que hemos obtenido de que el Gobernador Juan Schiaretti estima que por lo menos por 60 días más no va a haber transporte interurbano de pasajeros por lo tanto la terminal no va a ser utilizada y se puede estar realizando esta cantidad de testeos en ese lugar Los números, insisto, son preocupantes Algunas provincias marcan una tendencia muy importante en la cantidad de casos que van aumentando diariamente estos testeos 33.484 es el número si computamos viernes, sábado y domingo de casos positivos en todo el país Tenemos algo más de 33.500 recuperados y las personas fallecidas lamentablemente hablamos de 732 El total del país ya está al borde de los 800.000 casos positivos Los recuperados superan los 636.000 Las personas fallecidas suman 21.018 y se mantienen en atención 140.796 pacientes En la provincia de Córdoba en estos tres días tuvimos 56 decesos Los nuevos casos sumaron 4.369 El total provincial hoy se está ubicando en el orden de los 40.531 casos y el Valle de Punilla ya está superando los 1.000 casos positivos Tenemos que decir que en la última jornada 13 se notificaron en este departamento y ya tenemos una cantidad importante de localidades con casos positivos Destacándose Villa Carlos Paz con 371 casos Cosquín con 242 casos La localidad de La Falda con 57 casos Y sin declarar esto que llama poderosamente la atención vecinos que por allí dieron positivos pero están dentro del departamento pero desconocemos cuál es la localidad a la que pertenecen 46 casos positivos ¡Suscríbete al canal!